Tenemos un serio problema de fentanilo en Mexicali, ya tiene presencia, ya es un problema de adicción aquí, ¿cómo la ve usted? Sí, es un tema que nos preocupa, de hecho estamos diseñando una campaña de comunicación en materia de salud para concientizar la droga más mortal que existe, es una droga que indudablemente es letal, cuando está en estado puro, su simple contacto, obviamente con la piel o inhalarla, consumirla es consumir la muerte y obviamente nos preocupa porque cuando las personas que están comercializando esta droga no hacen una mezcla adecuada de este producto y los consumidores obviamente adquieren, consumen esta droga, esto nos están generando las muertes, o tenemos obviamente las muertes por un tema de que hay un exceso en el consumo de la droga, entonces una sobredosis que el cuerpo humano no puede tolerar, entonces sí es una droga que tiene presencia en Mexicali que no la tenía antes y que obviamente es preocupante porque en el primer tercio del año llevamos decomisado el 30% de lo que decomisó en 12 meses en el 2022, entonces seguimos trabajando en búsqueda permanente de poder obviamente detener y asegurar a quienes trafiquen con esta droga mortal y obviamente hay que trabajar también en la concientización de los ciudadanos, sobre todo los jóvenes. ¿Cuánto es en cantidades concretas? Ahorita tenemos alrededor de casi 7 mil dosis que hemos sacado de circulación en estos tres meses y el año pasado fueron 15 mil dosis, algo... O sea, nada más la Dirección de Seguridad Pública de Mexicali, independientemente de la Fiscalía. Nada más nosotros. De baja post. De baja post.